Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé Sobreviviré Cuando te perdí Sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudiera sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Vi tu error Me he sobrepuesto ya sin que aprendí a vivir Volviste a mi Pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio esta herida y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece Te equivocas ahora sobreviviré Vuelvo a vivir Sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Y a otro amor Salvo mi vida de esta pena que lloré Y viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerzas para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré Salud Colombia Salud Salud Invitados especiales de mi casa Casino Royal Fue imposible para mí Volver a empezar Borrando fibra Borrando fibras que tu ser dejó en mi corazón Y durante mi soledad sentí lástima de mí que hasta lloré Y hoy me avergüenza saber que tanto te amé Ya soy feliz Di con la suerte que otro amor abrió las puertas a mi ser Puedo gritar que viviré Puedo volver a sonreír Si ya tengo quien me quiera No haces falta por favor vete de mí Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir tengo mucho que entregarlo has de saber Que no haces falta sin ti sobreviviré